Nos vamos a quedar con los cuerpos hechos. Se viene Elvis, se viene, se viene, se viene. Vamos a ir bien ahí, estamos en la previa. Momentos emocionantes, el reloj marca un... 11.47. Estoy leyendo, caballito. Miren, chofer de estrella desde hace dos décadas, Eduardo Olgueta. ¿Quién ha llevado, compadre? Marco Antonio Solís. Sin repetirme, equivocarse, un, dos, tres, vamos. Marco Antonio Solís. Rafael. Chayanne. Julio Iglesias. Mar Anthony. ¿Y ahora quién trae? La gente de Elvis Crespo. Elvis Crespo. ¿Son los músicos? ¿Son los músicos? ¿Son los músicos de Elvis Crespo? ¿Cómo están? Saludos. Gracias. En la otra, dos van. La tercera es la vencida. Gracias. En esa, viene Elvis Crespo. Ahí viene llegando Elvis Crespo. Un momento. Llega Elvis Crespo. ¡Ahí viene Elvis Crespo! Acá viene el Elvis Crespo. ¡Con abrazo con tu! ¡Hola, hola! ¡Vayan a todos! ¿Están llenos? ¿Te están esperando? Sí. ¡Pisos! ¡Vamos a tiro! Estamos en la parte audio. Se viene inmediatamente al escenario rápidamente. Veo los gaitas. ¿Tiene que desocupar al pasillo para allá por Forchal? Ya le doy instrucciones a Raúl, ¿verdad? Estamos aquí en la previa. ¡Otra, otra, no te otra! Bailando, no llema. ¡Otra, otra, no te otra! Todo a ponerlo, ¿sá? ¡Otra, otra, no te otra! ¡Ven a bien y es un café! ¡Otra, otra, no te otra! ¡Va, ki, 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 ki! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 o Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Ve la cosa! ¡Ve la cosa! Con la vivienda, todo se está acabando Lo que no quieran, que esto se acabe Acompáñenme con la mano, con la mano, con la mano ¡Va! 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 Gracias, gente de bares ¡Ve la bares! Tu sonrisa, a mí me encanta Tu sonrisa, sin prisa Con calma Tu sonrisa, que te quiero ver Que te ve muy bien Con tu meña sonrisa Tu sonrisa, tu sonrisa Tu sonrisa, sin prisa Tu sonrisa, sin prisa Tu sonrisa, que te quiero ver Te ve muy bien Con eso ¡Aprieta! ¡No se duele a nadie, manito, manita! ¡Va! 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 ¡Increíble! 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 La vida tendría que llegar No, no es un capricho Nada solo es algo Que te quiero yo pedir Voy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Que soy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Yo y yo Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa que Nos decía Que algún día la despedida Tendría que llegar Ay no, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Voy para siempre Para que te acuerdes de mí Que te acuerdes de mí Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la lona llena Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Yo seguiré besando Vamos la gona llena Gona llena ¡Un aplauso que se sienta!